Se trata de respeto, Sociedad Café, Vexamafia Sociedad Café, Vexamafia La boca sabe a plástico y agado el paladar Paranoia, escalofríos y dolor al respirar El delirar que te van a tirar el chante Malbaratar la vida por el error de un instante Bloquear constante va fundiendo la cabeza Tu aliento se vuelve una niebla química y espesa Pierdes la destreza aunque te sientes más despierto Cualquiera en la finanza, fumo, venda, pesta, muerto El baldeo desierto antes repleto de cholos Ahora es más común que cuelguen los tenis los morros Empiezan con porros, luego las drogas sintéticas Ludeza de los barrios, lo que expongo en estas métricas Cétricas las calles desechan la madrugada En Michoacán te pueden fumar por una fumada La clica sediada por efectos del cristal Al que no mataron por vender ya quedó mal Alguna vez estuve en un precipicio, tiempo de perdición Dentro de esa niebla química y espesa Tensa, mortífera, como balas letales en las calles truenan No es lo mismo correr que caminar Atragantarse sin pensar, te crees tan poderoso Sin darte cuenta estás hundido en un fango lodoso Atascado de tanto veneno Pero crea que yo era el bueno Ahora quedé todo pirata Reseteado de mi cerebro sin recuerdos Me levanté, desperté, me di cuenta como todo lo echa a perder De repente si hay solución, aguante la malilla Regrese con todo, acá tirando rolas otra vez Puro pa' arriba, pa' delante Jamás me miraré al espejo con aspecto de cadáver Como antes, malicia la compadre ¿Dónde están mis compas? Unos en manicomios, otros en la torcida Otros quedaron tiesos, muertos sin paz ¿Dónde afecta? Mira, pues ya se dijo Ya se la sabe No te metas tan al fondo De repente ya no sales Ya no sales Las cartas sobre la mesa Directo hasta Nesa Un cubo firme pa' la raza que está presa Social Café con la Mexa Les cartas sobre la mesa No sales Aolare Shaza Us El